¡SALUDOS LUDOS LUDOS! ¡SALUDOS LUDOS LUDOS! Que lo compré porque pues esta cosa no salió en América en forma física. Vamos a hablar primero de qué trata esto. A ver, este es un juego que originalmente fue lanzado, en su versión original, valga la redundancia, para Sega Genesis o Sega Mega Drive. Y también para PC. El juego fue lanzado el 24 de febrero del 2017 con un juego físico impreso a mano. ¡Qué oboles qué! O sea, un juego físico que estaba desarrollado por MegaCAD Studios y publicado por MegaCAD Studios en Evidente Homebrew. Una vez que sucedió esto del desarrollo, pues a alguien se le ocurrió que también podrían sacarlo en formato físico. Bueno, formato digital también para PC y para... Perdón, para Xbox 360. Perdón, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Pero que también tendrían la posibilidad de publicarlo en formato físico. En formato digital para esas consolas que les dije. Pero en formato físico para Nintendo Switch y para PlayStation 4. Así es como llega Coffee Crisis a la versión de Nintendo Switch. Tiene dos versiones de Nintendo Switch. Tiene esta versión, que es la versión, digamos, sencilla, la barata. Y la otra, la que tiene, ¿cómo se dice? Deluxe Edition o como quieran llamarlo. Edición coleccionista o como gusten. Como gusten es llamarlo. ¿Pero quiénes son MegaCAD Studios? Bueno, MegaCAD Studios es una empresa estadounidense que resulta que encuentran a una fundación. Que ayudaba a los niños con cáncer en Pittsburgh. Y deciden colaborar con ellos haciendo un videojuego que todas las ganancias iban a ser. O no sé si todas o parte de las ganancias iban a ser donadas para esta fundación de niños con cáncer en Pittsburgh. Y pues así fue como nace este videojuego. O sea, es un juego que realmente está más bien pensado como para la versión. Para una cuestión de buena ondita. Que para ser un gran videojuego. También existe una versión que lanzada para Evercade. Evercade, ya sabemos la Evercade. Como está, está en una compilación con Little Medusa, Longjammers y Justice Duel. Esos tres juegos con Coffee Crisis se pueden jugar también en la Evercade. Que ya sabemos que Evercade, yo sigo defendiendo mucho la Evercade. Es esta consola europea, británica para ser más exacto. Que tiene cosas muy interesantes porque, pues aparte de publicar los juegos en formato físico. También tiene algunas cosas como esta, como Tanglewood. Y como también Xenocrisis que están publicadas ahí. Y que se pueden jugar, es una manera más de jugarlo. Y yo les recomiendo mucho que si pueden, consíganse una Evercade. Pero ese no es el punto de este video. Hoy estamos hablando de Coffee Crisis, que es un beat'em up. Un beat'em up clásico con gráficos de Sega Mega Drive. Cuyo plot es bastante, bastante extravagante. Por decirlo menos, ¿verdad? Porque resulta que los aliens llegaron a la Tierra. Y se apoderaron de, tomaron posesión de los ancianos y los vagabundos de los diferentes lugares. Y entonces nuestros héroes, que son dueños de una cafetería. Porque los dueños de las cafeterías son héroes, ¿verdad? Pues deciden salir a salvar al mundo porque son los que ya se dieron cuenta. Porque como tomaban mucho café, pudieron darse cuenta que los aliens estaban dominando el planeta. Y entonces salen a golpear a ancianos y a golpear a vagabundos. El sueño de cualquier persona. Y poder, este, librar al mundo de esta invasión alien. El juego es un juego cortitititito. Dura, según How Long To Beat. Menos de 50 minutos te lo puedes refinar. Y es un juego con, lo que espera, es tener alta rejugabilidad, ¿no? Voy a ser honesto con el videojuego. Es una mera curiosidad. Es una mera cosa interesante como para tener una colección, pero no vale la pena. Es un juego muy repetitivo, muy soso. Que cualquiera podría decir, bueno, pues los Virem Ops son así. Sí, los Virem Ops son así. Pero también tenemos otros Virem Ops que tienen algunas cositas que te pueden ofertar mayor diversión, ¿no? Es un juego que te va a entretener si nada más estás dando el botonazo y avanzando, botonazo y avanzando. Avanzo, avanzo, botón, 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 avanzo, botón, botón, revivo, botón, botón, agarro un item, botón, botón, avanzo, avanzo, así. O sea, no hay más que pedirle a este videojuego. No hay combos, no hay armas. Son un par de ellas, pero nada sobresaliente. Los gráficos son muy planos. Los sprites de los personajes enemigos también son muy planos. Y pues la verdad es que es como una mera curiosidad de poder saber que en el 2017 salió un juego de Sega, de Genesis Omega Drive. Y que pues lo puedes tener en formato físico. Yo me la encontré en el game, como ya les platicaba, por 19.99 euros. Y me pareció bastante curioso cuando yo, ya lo dije, lo voy a decir en un video que van a ver más adelante. Y se lo estoy contando ahorita. Una de mis misiones en Europa era conseguir juegos que no estaban editados en América. O bien que fuera muy difícil de conseguir en América. Y este es el caso de Crysis, de Coffee Crysis. Este juego que solamente salió editado en formato físico para la versión PAL de Nintendo Switch. O sea, la única manera de poder comprarlo ya es en Nintendo Switch o en PlayStation 4 es, en físico, es la versión europea. Por eso me lo conseguí. Y me pareció aparte un precio bastante decente. Veinte euros, unos cuatrocientos cincuenta pesos. Si quieren exagerarlo, de ahí para abajo un poquito menos. Me pareció decente el precio. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice Price Starting al respecto. Está abierto, evidentemente es un juego semi nuevo. No tiene nada, no tiene manuales, no tiene nada más que su cartuchito. Aquí está, Coffee Crysis. Yo la verdad es que no lo había visto porque, pues, como les decía, solamente salió en formato europeo. Y, pues, esto es un poquito raro de encontrar en América, en México, para ser más exacto. No voy a decir que es imposible porque seguramente alguien también lo trajo desde ya desde las Europas. Y seguro, como no es un gran juego, pues, seguro puede estar rolando en algún marketplace o mercado libre, algún lugar. Porque no es un juego que la gente diga, wow, sí, lo quiero tener, no, qué interesante. No, 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 no marches. No, no. La verdad es que no. No es un juego que vale la pena tenerlo. Pero hablemos de precios, hablemos de precios. Porque esta versión, que es la de Coffee Crysis de PAL, evidentemente PAL de Nintendo Switch, en formato luz está en 23 dólares. Fíjense, en formato luz, solamente el cartuchito 23 dólares en un price charting. Y aquí sí estamos más parejos, ¿eh? Porque los precios en Europa son muy parecidos a los precios marcados en price charting por Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, 23 dólares. Este costó 19 dólares completo. Completo es un decir, no trae manuales ni nada. 27 dólares. Ojo. Y completamente nuevo, si alguien lo encuentra, está en 35.50 dólares. Está valuado en 35 dólares este jueguito. En cuanto al juego graduado, si alguien quiere comprarse un juego graduado de esto, 39 dólares es bastante accesible todavía. La verdad es que no creo que valga la pena graduarlo. Pero este es un juego de buena ondita, vuelvo a insistir. Es un juego que vale la pena solo para los amantes del beat'em up y la gente que quiera colaborar. Evidentemente, al haber comprado un juego semi nuevo, pues ya no colaboré con la parte que estaba pensada del videojuego. Porque pues no, ¿no? Sin embargo, es un juego que también quiero conseguir en la versión de Homebrew, en la versión de Sega Mega Drive. Porque ya saben que estos juegos a mí me... Ah, y muy probablemente si lo llevo a conseguir, pues lo tengamos en juegos que se cargó el payaso más adelante. Por lo pronto, pues ahí está Coffee Crisis de Nintendo Switch en formato físico, la versión europea. Lo compré en el game por 20 eurazos. Y pues creo que es todo lo que tengo que decir. Ah, ¿lo recomiendo? No, no lo recomiendo como Minamum, lo recomiendo como juego. Pero si ustedes quieren alivianar a alguien y hacer paro para comprar dos cosas, ¿no? Si quieren alivianar a alguien utilizando un beneficio para ustedes que sería comprar un videojuego. Una disculpa que se cortó el clip anterior. Cosas del destino. Bueno, si ustedes quieren comprar un videojuego que les ayude a ustedes a divertirse y pues hacerle el paro a alguien más, como les decía, por la beneficencia que está, pues llévense Coffee Crisis. Si lo quieren de mero coleccionismo, como en mi caso, pues cómbrense Coffee Crisis. Pero si quieren un juego divertido, virem up. No jueguen Coffee Crisis. Hay otras cosas en el mercado que están muchísimo mejor. Pero bueno, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando. Vamos a la letra F, pero hoy regresamos a la letra C. Porque llegó Coffee Crisis para el Nintendo Switch. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo. Cuídense mucho y adiós.